Tenemos la alegría de recibir a la profe Claudia Cabrera. Claudia, gracias por aceptar la invitación, gracias por ir a la compañera. No, gracias a ustedes por invitarme siempre, entran por acá. Seguro. Bueno, se realizó la 25ª edición del Libre Danza, y fue totalmente exitoso, ¿no? Sí, traje mis machetitos para no olvidarme de nada. Perfecto. Sí, hace 25 años que comencé esto. Como te decía, fuera al aire no fui yo la creadora, sino que fue Rodolfo Sol Muirago quien lo hizo. Que era un intercambio entre Uruguayana y Paso Los Libres, que después lo hicimos a nivel un poquito más grandecito de las ciudades alrededores. Y bueno, ahora a nivel internacional sí vamos al caso. Pero sí, lo bueno fue que 25 años consecutivos lo hicimos, porque en época pandemia lo hicimos todo online, desde la casa de cada uno mandaba el video, que fue un trabajo mucho peor que este, porque tenés que compaginar, recibir, colocar. Justo ese día que también fue al aire hubo una tormenta acá en Paso Los Libres, se cortó la luz, entonces tuvimos que reinventarnos, como decía, en la pandemia, y bueno, salió. Bueno, sirvió la pandemia para aprender muchas cosas, ¿no, Claudia? Sí. Nosotros nos reinventamos mucho, fuimos los más rápidos, inclusive Paso Los Libres creo que fue el primero que hizo el protocolo, porque para dar las clases, porque nos pidieron de Chajarí, Concordia, de Posada, nos estaban pidiendo, y fuimos los primeros que implementamos la forma de trabajar, y mandamos el sistema, y bueno, así, eso es lo que tiene la danza, que nos comunicamos de todos lados, y ahora con las cajitas mágicas, le digo yo al celular, estamos más en contacto, entonces nos podemos ayudar más. Bueno, Paso Los Libres, que este fin de semana, te voy a sacar del tema, aunque todo tiene que ver con todo, dio cátedra, si se quiere, de dos actividades artísticas, que si uno por ahí va a lo más taquillero, están un poco por debajo, ¿no?, de lo que es de repente la música en vivo, que es más taquillero, más vendedor, bueno, dos expresiones como la danza y el teatro, reventaron Libres en un fin de semana. Sí, lo que pasa es que acá en Libres no hay tanta infraestructura para teatro y para danza, porque no contamos con un lugar que tenga tanta capacidad de gente, como por ejemplo la cantidad de gente que vino al certamen de danza, y para teatro también, viste que las salas son chiquitas, las que tenemos, y son dos actividades que no se pueden planificar si no hay techo. Y una acústica, que esos son fundamentales. Tal vez el músico se pueda arreglar en algo más pequeño, pero con menos recursos, sí, pero nosotros necesitamos el espacio amplio. Hubo una coreografía el sábado, por ejemplo, que eran 37 chicos, no le podés meter en un espacio de una sala que tenemos nosotros acá. Claro, aparte 37 chicos que se tienen que ataviar, ¿no? Necesitan vestidores. Todos, todos. Nosotros ahí en el Poli, le digo Poli que es el CEF, que la comisión siempre me acompaña en esto, nos dieron seis lugares, y así mismo no quedó chico. Bueno, gran número de gente, sin ninguna duda. O sea, hablábamos hace un rato del encuentro de teatro, y fueron 120 personas afuera que estuvieron constantemente transitando. El encuentro de danza 120 es un grupo. Es un grupo, sí. Acá hubieron 22 delegaciones, que me voy a dar un poquito el machete, porque no me acuerdo, no me quiero olvidar de nadie, que fue de Itaquí, Brasil, que la conozco a Cristiani, que es mi amiga de varios años. Vinieron de Curuzú, Chavarría, Mariano y Loza, Tapevicua, Concordia, La Cruz, Mercedes, y bueno, la gente acá de Libre. Que no todos los grupos de Libre pudieron participar, que es una de las cosas que también lamento mucho de haberle dicho que no a algunos grupos, porque nosotros tenemos un cupo. También es el aguante físico que tienen la gente que baila, que espera, el jurado, nosotros que trabajamos, que somos un grupo grande, que estamos trabajando, y el público. Entonces llega a ser ya incansable, ya llega un momento que te cansás, y no, o sea, la mente tampoco da para tanto. No es que no lo quiero recibir, sino que simplemente no da para más. Claro, cuestiones de infraestructura, si se quiere. Sí, también por el tamaño del lugar y todo eso. Y es cansativo. Empezamos, porque todos creen que es ese día, no, nosotros venimos un mes trabajando siempre. Ese día se ejecuta, comenzamos a las 8 de la mañana en recibir la gente. Pero nosotros andamos de antes, porque tenemos que buscar el jurado, tenemos que llevarle, traerle, o sea, esperarle. Se comenzó a las 10 en punto. Sí. Eran, la entrega y premio y todo, fue a las 12 de la noche que nos ocupamos. Fueron más de 12 horas de estar bailando, si vamos al caso. Y hay gente que no, se va, por ejemplo, hay delegaciones que se van porque tienen contrato con el omnibus, otra persona que tiene que volver manejando, que tampoco es bueno para andar en la ruta hasta tarde, o sea, que es cansativo. Por eso digo a la gente que se inscribe, que lo ideal sería que se inscriban antes, entonces uno ya va viendo la cantidad y va cerrando antes. Manejando los cupos. Exactamente. Eso. Pero como yo digo, hay otro certamen en septiembre, ahora el 3 de junio tenemos un Mercedes, y así sucesivamente, todos los fines de semana tenemos un certamen, o sea, que se puede ir acomodando un poquitito. Claro que tu ciudad es tu ciudad, uno se quiere mostrar acá también. Totalmente. No te quiero manejar la agenda, porque me imagino que hay muchas cosas de las que querés hablar sobre este Libres Danza, pero yo quiero que hagas un pequeño punto, un paréntesis sobre la parte inclusiva, si se quiere, con un querido amigo, Franco Montecuco, es personalmente un amigo, y que ha estado bailando en este 25 Libres Danza, y que imagino que habrá sido un punto muy alto del evento. Mirá, yo con palabras creo que no sé cómo expresarte. Fue muy emocionante ver personas, no solo él, sino hay mucha gente que están en las condiciones como él. Yo no le quiero llamar especial, porque especial somos todos, porque yo también necesito anteojos, por ejemplo, para manejar. Discapacitada, vos me decís, subí un árbol, y no, no te voy a subir, porque no me da la capacidad para subir un árbol, o sea que no sé cómo llamarlo, en otros términos sería... Con una condición especial. Una condición que no todos tenemos, y que hace años que se viene haciendo la inclusión. Inclusión de colocar a estos chicos, dejar de participar más allá, que hay muchos que dicen, no, pero va para un lado, el otro, el grupo va para el otro, no importa. A nosotros nos interesa eso, lo que nos interesa es que se supere, que cada vez que el baile se va superando, la parte motriz y la parte también psicológica, porque es una ayuda muy grande para estos chicos. Cuando nosotros decimos, se presenta una pareja especial, o un grupo especial, no queremos decirle a la otra persona que ellos son diferentes, simplemente para que vean la posibilidad que tienen todos, y que lo que están viendo digan, pucha, che, si él puede, ¿por qué yo no? Animarse, que sean inspiración para otros, y no condicionarle como hay muchas personas que me dicen, no, no le ponga porque no quiero que le... como criticándole o que le tengan lástima. No, 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 yo le veo de otro punto de vista. Para mí... Pero convengamos, en paso del lugar, es superarse. Seguro, hace muchísimos años que hay una chica que no oye, y que baila maravillosamente, en el grupo, con su pareja y demás, y que viene dando también cátedra de que se puede. Sí, hay un montón de personas que, que eso también nos da enseñanza a nosotros, porque yo un día le pregunté también a una chica también, que no, que sordamuda, para decirle, para que entiendan, y yo en el lenguaje de señales decía, ¿cómo entendés? ¿Cómo vos me seguís o me copiás? Y me dijo, no, yo antes de venir a tu clase tomo mucha agua, y acá me dice, acá siento la vibración, y ahí yo dije, claro, que si cuando vamos al boliche y tomamos, cuando yo salía al boliche, ¿no? Tomábamos mucho líquido, viste que así, era como que retumbaba, ahí está el ritmo, y eso me enseñó ella, no me enseñó un profesor, no me enseñó una academia, me enseñó la vida, y muchas cosas yo aprendo con ella, a todos mis alumnos le digo, ustedes van a aprender conmigo, pero yo también voy a aprender con ustedes. ¿Y qué te deja un Libres Danza, aparte del cansancio, porque sabemos que estás muy cansada? Yo la satisfacción, de ver la gente como baila, como se presenta, como logra todos los años superarse, la cantidad de gente que veo que lo toma en serio el estudio como carrera, y no como una diversión, un hobby, o porque, ah, no tiene nada que hacer la nena, le mando a danza, o porque la doctora dijo que tiene que adelgazar, le mando a danzar, y allá se le enseña que no es eso. Entonces, la satisfacción esa, muchos me preguntan, ¿qué ganás con estresarte tanto? Y no sé, yo cuando les veo a ellos disfrutar, celebrar, no sé, esa es la alegría que yo comparto, eso es mi, mi alegría. La recompensa. La recompensa de que voy el lunes en la escuela, me dice, ¿viste cómo bailé? Y sí, precioso, te mostraste, lograste, soy una ganadora, como le digo yo, que me dicen, ¿qué? pero si ahí no, ¿cómo que no vas a una ganadora? Preguntale a todos, ¿quién se atreve a enfrentar esa cantidad de ojos, le digo yo, que te están mirando? Claro. Porque vos bailás no solo para el público, sino lo bailás para lo que vos querés contarle en ese momento, ya sea frustraciones, deseo, amor, a veces algunos chicos dicen, pero salí llorando, no, hiciste bien, porque gracias a la danza después te liberaste, eso está bueno, le digo, no es malo llorar, eso no es cobardía, no es nada de otra cosa que vos pienses, le digo, eso es liberarse, eso es lo que hace la danza, liberar lo que vos no podés decir, con palabras lo haces bailando, a mí me dicen, ah, bueno, entonces, ahora entiendo por qué lloro. Bueno, y el reencuentro con algunos niños que no son más niños. Ay, no, me encontré con tanta gente, vinieron muchas profesoras que se recibieron conmigo, vinieron a visitar, yo no esperaba que vengan a ver y participar, también como te dije, fuera del aire, que vino un chico que era del taller folclórico cuando teníamos, que él era chico, que ahora ya es un hombre grande, vive en la cruz, tiene su familia y está, y retomó las clases ahora, y eso es, pues sí, como te dije, algo bueno habré hecho. Seguro. Claudia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, siempre, yo no sé si uno dice, le va quedando viejo, pero yo cada vez que recuerdo a esas personas, me llena el alma, sinceramente me llena el alma. una vez me dijeron, a medida que uno se va poniendo viejo, se va poniendo más débil, no, no es debilidad, es reconocer el potencial que tiene cada niño, y a veces nosotros no vemos, y exigimos cosas, que a lo mejor ellos en pequeños detalles, no pueden demostrar que somos mejor, a veces que un adulto, que somos muy estructurados, estamos esperando que sean, cosas que no enseñaron antiguamente, que ahora no tenemos que renovar. Claro. Bueno, qué reflexión esta última. Claudia Cabrera, conversando con nosotros, sobre lo que nos dejó, la vigésimo quinta edición, de Libres Danza. Gracias Claudia. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.